El 30 de diciembre, un motorista de 35 años ha resultado herido muy grave tras sufrir un accidente en la cuesta de San Vicente, junto a la estación de Príncipe Pío. La moto ha colisionado frontalmente con un coche en el que viajaban dos mujeres de alrededor de 60 años. El motorista ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico severo y las dos ocupantes del vehículo han sufrido contusiones leves.